¡En Nesiri! ¡El gol es suyo! ¡Qué parada del meta! ¡Muy buena parada! El portero ha salvado al equipo. El saque de esquina a Valaria. Y ahí muere el córner. Y dispara. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. ¡Ay, madre mía! ¡Pero no la pierdas ahí! ¡Peligro, peligro! ¡Para dónde el portero, que es un auténtico muro! ¡Increíble acción del guardameta, Manolo! ¡Buen saque! ¡Cuera al área! El portero atrapa esa pelota que venía de córner. Consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡Remate de cabeza perfecto! En el banquillo tienen que estar que echan chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. ¡Bien la defensa, pero el portero ya tenía los pelos de punta! ¡Bien la defensa, pero el portero ya tenía los pelos de punta! ¡Bien la defensa! ¡Lo intenta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien la defensa! ¡Bien la defensa! El partido cada vez está más desequilibrado. ¡Bien la defensa! No vendría mal una ayuda a Carvajal, traer la presión. Balón al primer poste. Balón para el partero. Qué bien para el cuervo por delante para proteger el cuero. No se puede perder el balón ahí. Cuidado, cuidado. Mantra, 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 mantra. El portero detiene el disparo. Vamos ahora con el doble cambio de la selección española. Un córner de manual. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Sacarán desde el punto de córner. El córner era peligroso, pero lo ha parado muy bien. Gran presión arriba. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Muy bien el portero, haciendo su trabajo. El balón vuela hacia el área. Jugada en esquina, frustrado por el portero. ¡Qué mal pase dio! ¡Qué mal pase dio! El defensor se queda atrás. Pelota clara para Unai Simón. ¡Coque! Se despiste y pierde a su par. Ha tenido que llegar otro defensor para salvar los muebles. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Le pueden pegar y se le va, pero que muy, muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. ¡Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo! Tendrán que seguir intentándolo. Jordi Alba se ve apurado. ¡Qué buena presión en ataque! ¡Balón al área! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Qué bien protege el esférico! ¡Ojito que puede marcar! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan al Ipo! No le ha pegado nada mal, ¿eh? La ajustó lo justito y necesario al larguero para hacer inútil la estirada del portero y mandarla al fondo de la red. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. ¡Sarabia! ¡No hay nada, se la ha quitado correctamente! ¡Está! ¡TINGOL! ¡Último cuarto de ahora del encuentro! El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda Notando la presión ahora Intercepta el pase Prueba fortuna de larga distancia Quiso sorprender desde su casa Pero llegó sin veneno Recupera el balón Morata Me gusta ese balón en profundidad Jordi Alba llega y corta La por está muy presionado El esférico a la zona de gol Gol, 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 gol Y con este tanto subo un hatrín Y es para quitarse el sombrero Vaya partido A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada Como le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón España pierde la pelota Se zafa del marcaje Gol, 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 gol Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo Gol, 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 gol Pero Chico Berlaí es imposible marcar Gol, 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 gol Marca con un gran golpeo de cabeza ¡Qué bien ha metido el remate! Y tanto, si se precipita un poco No habría sido gol Veo más probable que aumenten su renta A que la disminuyan La diferencia entre los dos equipos es Abismar Balón sencillo para Unai Simón ¡No pueden fallar! ¡Y entra gol, 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 gol! Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa En el banquillo tienen que estar que echan chispas Se ha dejado robar la cartera Y han terminado recibiendo un gol El equipo rival se hace con la pelota El cancerbero lo ha visto claro Ese balón se iba afuera Y ni se ha inmutado Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo A Busquets le presionan A Busquets le presionan para robarle El rival no puede con él La puso con toda la intención Pero nadie llegó A rascar Su empeño obtiene recompensa ¡Uy! No creo que esa fuera su intención Para nada Aunque su fallo se puede entender No es fácil enganchar bien una volea Presión y recuperación de Balón en zona peligrosa Debería haber centrado un poquito más hacia adelante Ese disparo prometía Pero lo ha fallado Una pena Manolo Porque estaba muy cerca Y en circunstancias normales Ese balón debería estar en el fondo de la red Muy buena presión en campo contrario Sale desviado Pau Torres No quiere ponérselo fácil Apreciaron en defensa Y recuperan el cuero Como no lo paren Acaba en gol Va desviado La peleó hasta el final Y recuperó el balón Con autoridad Atajando el pase Y protege bien el balón Cinco minutos Y le acaba Lo que se daba Se acerca peligrosamente Providencial recuperando la pelota en el área Ese esférico va al otro lado de la meta En Nesiri Esa bola vuela por encima de todas las cabezas Paco no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Intentaron la contra Pero aún no hubo éxito Chuta Ahí ha salvado a su equipo Ahí ha salvado a su equipo Buen saque Cuero al área Esa salida era peligrosa Pero la ha resuelto bien La tiene España Busquets puede perder el balón Que buena presión en ataque El rival no puede con él Puede marcar Golazo 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 Que bien se anticipó Y recuperó la pelota La presión funciona de arriba Saque de puerta No puede perder el balón Se complica y se deja robar el cuero Muy bien el portero Haciendo su trabajo Y la bola vuelve a ser suya Cuidado Pierde el balón Pelota clara para Unay Simón Que bien protege el esférico Carvajal En Nesiri Buena acción para superar al rival Gol, 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 gol Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión Podría haberse ido fuera También es verdad Gol Gol, 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 gol Es una situación complicada Ojito que puede marcar Y pega en el palo Aún quedaba igual porque había banderín levantado Jordi Alba Gran entrada, ahora es el turno de su equipo El esférico a la zona de gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! En el banquillo tienen que estar que echan chispas Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol ¡Falla por completo en el pase! ¡Qué bien buscó el hueco! Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención Es penalti, las cosas no iban muy bien para este equipo Y peor que se pueden poner Estaba claro amarillo para el portero Yo que él tendría mucho cuidado Toma carrerilla para la estocada final ¡Y falla el penalti! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que los nervios le han traicionado La par no lo ve claro Otro error en zona peligrosa por culpa de la presión Paco, ¿qué ha sido eso? La ha tirado fuera No me lo explico Tampoco parecía un remate imposible ¡Qué buena presión en ataque! La mueve Pedri La puede pasar El balón cambia de dueño ¡Norata! ¡Norata! Encuentra espacio Acaba de hablar la colegiada Es penalti Pues ojito porque el meta de la roja Sustitución en nuestro equipo Cambio en España Allá va para matar el partido Esférico que pega en el larguero Pero ojito que esto sigue Final del partido Tienen que estar contentos Porque pasan de eliminatoria Madre mía Un poco más Y marca hasta el utillero ¡Qué manera de finiquitar la eliminatoria! Y nosotros Los que esperábamos un partido De tú a tú La por está muy presionado El esférico A la zona de gol ¡Gol! 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 Y con este tanto Subo un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Pero chico Es imposible marcar ¡Gol! 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 Marca con un gran golpea de cabeza ¡Gol! 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 Y consigue el hat-trick ¡Uno! ¡Dos y tres! Se lleva la pelotita El rival no puede con él Puede marcar ¡Golazo! 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 No sé si quería En Nesiri Buena acción para superar al rival ¡Gol! 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 El esférico a la zona de gol ¡Gol! 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 ¡Gol!